2010, Miss Universo, el nombre de ese traje es... Por primera vez en la historia de Nicaragua, cuenta con una reina de belleza de la raza negra en el país centroamericano. Esto ha sido todo un acontecimiento porque la costa caribeña nunca había tenido una Miss. Ella se llama Scarlett Allen, tiene 18 años y es estudiante de administración turística. Hoy se halla con nosotros Miss Nicaragua Scarlett Allen, bienvenida a Acceso Total, qué gusto tenerte por acá. Gracias por invitarme aquí, Anne, a Telemundo. Para nosotros es un gusto, bueno, ya vimos en el video, nuestro compañero Iván Taylor fue maestro de ceremonia de Miss Nicaragua. Y en ese momento cuando dicen que eres la reina, ¿qué significó para ti? Significó orgullo, mucho placer, mucho acontecimiento, ya que fui la primera mujer caribeña en ser coronada. Fue alegrísimo cuando vi a todo el teatro levantarse y aplaudirme y me aceptaron. ¿Y cómo ha sido la reacción de todos los nicaragüenses teniendo la primera Miss caribeña y la primera de la piel oscurita? Porque siempre todas habían sido, pues, blancas. Bueno, la reacción fue increíble. Cuando me anunciaron como Miss Nicaragua 2010, todo el teatro se levantaron, me aplaudieron. Así que toda Nicaragua me aceptaron, no solo la costa caribe nicaragüense, sino toda mi país. Están contentos, se les nota. ¿Cómo te estás preparando para el certamen de Miss Universo que es el próximo 23 de agosto? Me estoy preparando primeramente mentalmente. Estoy consciente a lo que voy a ir. Después me estoy preparando yendo al gimnasio, clase de voz dirección, de pasarela, maquillaje, estilismo y, sobre todo, entrevista. ¿Cuál es el sueño de Scarlett? El sueño de Scarlett por ahorita es ser Miss Universo. Traer esa corona hacia mi país. Luchar por mi país, sobre todo por mí misma. Porque ese certamen va a ser mi plataforma hacia mi futuro. ¿Es difícil ser reino de belleza? Es difícil ya que mi vida ha dado un vuelto al mundo. La dieta. Yo soy del Caribe. A mí me gusta comer toda mi comida hecha con coco. Tengo que dejarlo por unos meses. La responsabilidad es grande. Tengo una responsabilidad sobre mi pecho. Todo el trabajo que tengo yo como reina ha sido un poco difícil, pero estoy luchando sobre todo. Bueno, pues los nicaragüenses están esperando a su primera Miss Universo, así que esperamos que seas tú, que traigas esa corona. Lo haré. Hablando de la corona, estoy un poco preocupada porque se rompió, pero lo vamos a arreglar, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme aquí. Un placer. Continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!